¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Ya tú lo ves mi compa Ya tú lo ves mi compa Hay un bichito por ahí En este ambiente popular Hay un bichito por ahí En este ambiente popular Y dice así Y que mi socio Y dice así Y que mi hermano En el Tibiri Tabara Oye En el Tibiri Tabara Ya tú lo ves mi compa Ya tú lo ves mi compa Tibiri Oye como dice ¡Ja ja ja! En Venezuela Tibiri En Guatemala ¡Ja ja ja! En Costa Rica ¡Ja ja! En Puerto Rico ¡Ja ja ja! Allá en España ¡Ja ja ja! En Argentina ¡Ja ja ja! Tibiri Tabara, Tibiri Tabara, Tibiri Tabara Y dice así Y que mi socio Y dice así Y que mi hermano En el Tibiri Tabara Oye En el Tibiri Tabara Ya tú lo ves mi compa Ya tú lo ves mi compa Tibiri Oye como dice ¡Ja ja! En Venezuela ¡Ja ja! Tibiri En Guatemala ¡Ja ja! En Costa Rica ¡Ja ja! En Puerto Rico ¡Ja ja! Allá en España Dibiri En Argentina Tabara Tibiri Tabara, Tibiri Tabara, Tibiri Tabara Adriana 1 2 2 3 2 3 Gracias.